Yo le lloré, yo le lloré, ay que baile mi Lorena Yo le lloré, yo le lloré, ay que baile mi Lorena Yo le lloré, yo le lloré, la que me quita la pena Ay, tengo mi antre, lelelelelelele Tengo mi cuangra vieja, lelelelelelele Tengo mi lloré, no yo mi Lorena Ay, tengo mi antre, lelelelelelele Te como mi Juan Gabriel, le 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 le, le le, 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 leid, am. Tengo a mi yo, no ya mi Lorena, am. Como mi Lorena no hay Y entre todas las flores más bonitas no lo hay Y entre todas las flores más bonitas no lo hay Como mi Lorena no hay Le cantaré hasta que mi garganta se ahogue de ser Mi Lorena más guapa, más guapa no puede ser Envidia tiene las flores por lo bonita que es Hoy es un día especial, que hoy es tu cumpleaños y lo vamos a celebrar Hay tu papacuá y tu mamá las reas Y todos tus hermanos que te quieren de verdad Es un día especial, que hoy es tu cumpleaños y lo vamos a celebrar Hay tu papacuá y tu mamá las reas Y todos tus hermanos que te quieren de verdad Yo le lloré, yo le lloré, yo le lloré Ay, que baile mi Lorena Yo le lloré, yo le lloré Ay, que baile mi Lorena Yo le lloré, yo le lloré La que me quita la pena Ay, tengo mi André Le lloré, le lloré, le lloré Tengo mi Juan Graviel Le lloré, le lloré, le lloré Tengo mi Yona Y a mi Lorena Ay, tengo mi André Le lloré, le lloré Tengo mi Juan Graviel Le lloré, le lloré, le lloré Tengo mi Yona Y a mi Lorena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!